La Administración Municipal logró la instalación de 13 baterías sanitarias, 10 lavamanos, además de obras de remodelación y embellecimiento del interior del plantel educativo Alfonso López. Hemos venido realizando unas adecuaciones sobre las instalaciones sanitarias de esa institución, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraban las instalaciones anteriores. Se han realizado muy oportunamente, hemos reemplazado todas las unidades sanitarias y hemos adecuado en sí la infraestructura total. Hemos adecuado, además de eso, hemos construido nuevos lavamanos, todo esto para afrontar el tema de protocolos de bioseguridad que se van a estar con una alta exigencia en lo que se viene la educación mediante la modalidad de alternancia. De igual manera, se viene realizando adecuaciones en unidades sanitarias en instituciones educativas de algunos corregimientos del municipio de Ocaña. En Aguas Claras también será entregado a la comunidad el restaurante escolar. Bueno, en cuanto al restaurante escolar en el colegio de Aguas Claras, ya fue terminado. Estamos programando la entrega oficial a la comunidad y pues de parte de todos los que intervinieron en esto, que es, como ya saben, es un convenio tripartito en el que participó la comunidad, participó la alcaldía municipal y participó una entidad de orden nacional, una ONG que se llama Colombia Transforma. Bueno, el restaurante escolar cuenta de una infraestructura completamente adecuada para la atención de los niños, cuenta también con la dotación del mobiliario y pues realmente el cambio es bastante grande. Gracias a Dios, la administración municipal ha logrado, mediante gestión con entidades como Colombia Transforma y con la comunidad, hemos logrado sacar adelante este proyecto que beneficia en gran manera a los estudiantes de este sector. Los estudiantes, una vez retornen a la normalidad académica, podrán gozar de estos espacios que hoy cuentan con las condiciones óptimas para su uso.